Manuelita 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 ¿Dónde vas con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz? Manuelita una vez enamoró De un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán embellecer Manuelita 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 ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz? En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió en cruzar Y por eso regresó Viejas, vieja como se marchó Viejas como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en pehuajó Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?